No, recién salgo a la calle. Yo les contaba recién a la gente, te digo porque como vos lo sabés mejor que nadie porque tenés un montón de gente que te sigue y de repente está la expectativa pero nunca te putean a vos, tampoco han puteado el programa pero digo, estaban ahí esperando y yo lo que les contaba a los oyentes también, a todos en general, yo el año pasado ha sido un programa ahí en Martínez todos los días y salir de allá a veces se puede complicar y no depende de uno, entonces digo, está todo bien pero está bueno que salgas al aire, está buenísimo porque así ya, digo, le contás qué es lo que pasó exactamente pero bueno, nada. No, claro, no, primero que se pasa es que tienen que putear a alguien puteen a mí, chicas, que ya están acostumbradas a putearme, de paso A mí me encanta putearte, Julián Acá está Estelita, que está un poquito caliente No, Estelita, las preguntas que me iba a hacer hoy, Estelita, no Bueno, te las haré otro día, te las hago Sí, porque están todos pendientes de que el encuentro sea otro día y así que lo vamos a hacer, obviamente, Julián No, sí, obviamente, sí, sí ¿Vos todo bien? Sí, no fue la enidota que tengo para contártelo Lo que fue, esto fue increíble A ver Lo puedo contar ahora al aire, pero... Ah, ok Bueno, dale, después me contás Ok, ok Ahí salió a las chicas del canal ¿Qué? Ahí salió a las chicas del canal porque la estábamos reteniendo para poder hacer la charla Ah, ok, ok No, es tremendo Le quiero contar, digo, a los oyentes Lo que generás vos, Julián La verdad es que vos arrancaste haciendo videos por internet Fue un furor en la web, un medio de comunicación que es medio nuevo Y que favorece a que gente como vos, por ejemplo Desde su casa con una camarita haya terminado en una tira con Cris Morena En Aliados Y hoy de repente sea tipo un furor a cada lugar que vas Que estén todos como... Y ahora estás haciendo música bajo el seudónimo de JS Sí Pero bueno Bueno, pero a vos te pasó lo mismo Yo te conocí a vos también por internet primero Bueno, eso es lo que estaba contando recién Me estaba contándolo hace un ratito Que nosotros nos conocemos a través de YouTube Que cada uno hacía lo suyo También algo que, ¿sabes qué, Juli? Quiero aprovechar para decirlo con vos del otro lado Porque entre los millones... Bueno, millones sería una exageración Pero entre los muchos mensajes que hubo Hubo uno que dijo De un video tuyo viejo Que no le había gustado y qué sé yo Que lo tiraba de homofóbico y demás Y después alguien respondió Que vos te habías retractado con un video más adelante Y yo lo que dije también, digo Cuando uno está en el mundo de YouTube Se siente como en otro espacio, ¿viste? De repente cuando apareces en el medio Es distinto A mí me pasó exactamente lo mismo Digo, de repente estás en una cosa como mucho más expuesto, ¿no? No, en realidad lo que pasó es que yo arranqué muy chico Yo tenía 16 años Sí, eres un nene También lo dije, claro Y tampoco tenía la dimensión de lo que era internet Para mí era un canal que YouTube no había explotado en ese momento Claro Entonces tenían como mucho 2.000 personas que no conocía Entonces a veces jugaba a ser un personaje Para que la gente me putee nomás porque me divertía Después cuando me empecé a tomar conciencia fue cuando a la escuela o autoridades Me empezaban a llamar la atención Claro Ahí empecé a decir, claro Lo que digo queda para siempre Encima para siempre Porque internet es para siempre Sí, además vos encarnabas un personaje con tu cara Yo por ejemplo estoy amparado con la peluca de Estelita Yo podés decir, bueno, fue Estelita la que lo dijo, viste Pero en tu caso vos ponías la caripela No me avivé No me avivé Yo no me di cuenta de eso Escuchame Después me contás la anécdota Y eso Queda pendiente el encuentro para que vengas un día Sabés que te banco Que te quiero mucho, Julián Y que celebro el éxito que tenés De verdad Yo también, la verdad que estoy muy contento por nosotros dos Por cómo empezamos, ¿no? Por internet y terminamos así Está buenísimo La verdad que sí También es un mensaje para aquel que está en su casa Con ganas de soñar un poco Y de evolucionar y de crecer Que se puede Con los ingredientes mínimos Se puede construir una cosa muy grande, ¿no? Y la gente tiene que saber que todo empieza con una idea, ¿no? Con mirar el techo y decir Puedo hacerlo Solamente nosotros dos sabemos, ¿no? Que teníamos nada para hacerlo Pero con una idea y muchas ganas se puede hacer todo Sí, señor Con idea y ganas y trabajo también hay que laburar También, muchísimo trabajo Bueno, Juli Y el trabajo hace que sucedan estas cosas Que de repente uno está en un lugar Y a veces siente que no llega a donde quiere estar Pero la próxima será Sí, sí Así que te mando un beso grande Gracias por la buena onda Este... No, mil disculpas La verdad que estaba grabando y decía Uy No, no, te tengo que contar Bueno, pero me lo contás después Ahora no Dale, dale Dale, Juli Te mando un beso Un beso a Oriana también A los dos Cuidate Dale Chau, chau Dale Te mando un beso a Oriana también Gracias por ver el video.